Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Si chicos, lo que estáis viendo en pantalla es real Ahora mismo poseo, tengo en mis manos la skin de Galaxia Esta skin como la he conseguido, pues básicamente Con la tarjeta de crédito de mi madre Camiseta Gucci, 350 Un amigo me ha dejado su cuenta en la que el ya lo tenía para poder hacer este vídeo Entonces chicos, en este vídeo Vamos a ver como se consigue esta skin de Galaxia con todo su set Porque es que básicamente ayer estaban regalando todo el set de la skin de Galaxia Vamos a ver un poquito esto ahora mismo Entonces, esta es la skin de Galaxia que ya todos conocemos De hecho, seguramente habéis visto muchos gameplays con esta skin Habréis visto vídeos de información y demás Bueno, ya se filtraron estos items anteriormente Pero no se sabía si iba a salir en la tienda de objetos Si iba a salir, yo que sé, si lo iban a regalar Es que lo que yo menos me esperaba es que iban a regalar estos objetos Entonces, ahora mismo tenemos la skin de Galaxia Sin ningún pico, sin ningún ala delta Sin nada, básicamente Entonces, ahora mismo voy a hacer un chasquido Y básicamente vais a ver todo el conjunto de la skin de Galaxia Aquí lo tenemos chicos, todo el conjunto de Galaxia en su totalidad Tenemos su ala delta, su pico, su mochila Que básicamente sería como una galaxia, disco galáctico Y bueno, obviamente la skin de Galaxia Y ahora chicos, ¿cómo se consigue este conjunto que estáis viendo por pantalla? La mochila de la skin de Galaxia Que para que veáis que no os miento Es parte del conjunto de Galaxia El pico E incluso el ala delta que se llama satélite Que esta ala delta chicos, fijaros Está guapísimo Por el simple hecho de tener la skin de Galaxia Pues es que al cierto tiempo A mi compañero le han dado estos tres ítems Que son del conjunto de la skin de Galaxia Supongo que ahora ya como han salido estos ítems Que vamos, que los han repartido a todos Los que tenían la skin de Galaxia Pues supongo que si vosotros ahora mismo compráis Alguno de estos dos dispositivos Os lo darán al momento Todas estas cuatro cosas Chicos, antes de continuar con el vídeo Recordad que si os vais a la tienda de objetos Y os vais a apoya a un creador Podéis poner mi código Que se llama By6YT Esto simplemente lo que va a hacer Es que me va a dar un cierto porcentaje De bonus Cada vez que vosotros compréis algún ítem En la tienda de Fortnite También recordad que Nuestro sorteo está activo Creo que quedan siete, seis días Para que concluya el sorteo Y el enlace Lo tenéis en las primeras líneas De la descripción Vale, pues vamos a ir un poquito a Tilded Con nuestra skin de Galaxia Y con todo el conjunto De la skin de Galaxia Vamos a ver que podemos hacer Atención Que tenemos lapas por aquí Y un compañero por aquí O sea No hay mejor combinación Veamos, veamos, veamos Te las comió Espérate, espérate Que me miren más ¡Uf! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡No! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dos de vida! ¡Vete! ¡Vete! Y me sigue el chaval este Pero qué pesado Pero qué pesado De verdad Este chaval estaba A dieciocho de vida Y me ha perseguido Como si estuviera A doscientos de vida Pero... Pero hola Ok Turno de usar Los globos ahora mismo Vamos a volver a Tilted Y vamos a ver Qué personitas nos encontramos Con nuestros globos nuevos Que han metido ¡Vamos allá! ¿Sabéis que si? Mirad Están aquí abajo ¿Sabéis que si yo ahora mismo Caigo con los globos en el suelo Muero? Es un bug ahora mismo Que hay en Fornet Que es tochísimo, ¿eh? De hecho Me ha pasado ya algunas veces Que ha sido impresionante Espérate Hay gente peleándose Te he visto Yo les diría Que hay un caso Muy bizarro Muy raro Realmente Rocambolesco Broston ¡Hala! ¡Hala! Cómo me ha reventado Este chaval De hecho Vamos a coger ahora mismo El coche Tenemos ahora mismo El subfusil De hecho está aquí ¡Pim, pam, truco, truco! Venga Estoy yendo para ti, bro Vámonos Van y hop Seamos amigos No quiero ser amigo, ¿no? Tranquilo Me estoy viviendo mis potis ¡Uf! He explotado Vale, acaba de construirse Míralo ¡Uy, va, Ragnaro! Que casi se lleva Un tiraco con Franco ¡Vámonos, bro! Que estamos esperando A que pique así Sí, sí, pero ¿Pero y este? ¿Qué me podéis decir De este personaje? Aquí campeando Tiene que ser un buen timing Si no, no le puedo pillar a este Le he dado, le he dado, le he dado Bien Tiro Y le rematamos con la escopeta Vámonos, chicos Estamos ahora mismo A tope Y este chaval ¡Ojo! Menos mal que este chaval Tenía materiales Que si no Detrás, bro Detrás Bueno, pues nada Esa trampa Me cae un tío ¡Vámonos! Pero como Pero como me estoy moviendo Ahora mismo también Construyendo también Disparo muy cerca de aquí Mira Se ha tirado de su propia estructura ¡Vámonos! Ahí está la casa ¡Uf! ¡La trampa! ¡Uf! ¡La trampa! Cuidado con esas trampas, bro Me asustan Pero me viene otro ¡Vámonos! ¡De strength! ¡De silva la lobby, bro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, bro ¡Nos vemos! ¡De la montaña, creo! ¡De la montaña, bro! Espérate, espérate, espérate Que no es broma Que me ha venido otro ¡Vámonos! ¡Me quedan tres! ¡Dado, dado, dado, dado! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Él no tiene posi Está debajo nuestra ¡Míralo! ¡Hola, madre! Chicos Dos con vida Tengo que tener cuidado Porque no sé dónde está el otro Que me está disparando En una pistolita Muerto Me queda uno No, no, no Los zombies ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Con nuestra skin de galaxia! ¡Vámonos! ¡15 kills! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! Con nuestra skin de galaxia Yo creo que ya me puedo retirar De la vida ya de Fortnite